Para realizar tu postulación a una de nuestras maestrías o especializaciones deberás ingresar a la página web www.iam.edu.c y dar clic en el icono de Campus Virtual. Se te desplegará una página que te dará acceso al campus. En el caso de que ya tengas creado una cuenta, coloca tus credenciales. Si las olvidaste, deberás ir a ¿Olvidó su usuario o contraseña? La plataforma te pedirá que ingreses tu cédula o pasaporte y un correo electrónico. Luego, da clic en Restablecer contraseña. Se te enviará al correo que colocaste las instrucciones para recuperar tu contraseña. En el correo se te indicará tu nombre de usuario en color rojo y la contraseña temporal que deberá ser cambiada una vez que hayas ingresado al campus virtual. Si no tienes una cuenta, dirígete a Registrarse, llena los datos solicitados y da clic en Registrarme. Ya en el campus virtual, ve a Servicios y seleccione el icono de Sistema Integrado Académico. En el caso de que no se despliegue ninguna ventana, deberás dar el permiso a Ventanas Emergentes en tu navegador. Una vez que te encuentres dentro del sistema, ve al menú lateral izquierdo, Sección Postgrado y da clic en Postulación. Se te abrirá una ventana en la que podrás ver la oferta académica. Elige la maestría o especialización que te interese y da clic en Postularme. En el caso de que te aparezca un mensaje indicando que debes actualizar tu perfil, dirígete al menú lateral Sección Estudiantes y ve a la opción Mi perfil, en el que podrás ver tu información. Da clic en Editar, que se encuentra en la parte superior y llena los campos solicitados. Cuando termines de registrar tu información, da clic en el botón rojo que dice Guardar. Una vez realizada la actualización, vuelve a seleccionar la opción postulación ubicada en el menú lateral izquierdo. Elige la maestría o especialización a la que desees postular y da clic en Postularme. Se te abrirá una ventana en la que deberás ingresar tres documentos, el comprobante de pago de la inscripción, la carta motivada y el respaldo digital de tu hoja de vida. Para cargar esta información, da clic en Seleccionar y sube el documento solicitado. Una vez que hayas cargado todos los documentos, da clic en Postularme. Confirma la acción dando clic en OK. Como respaldo, te llegará un mensaje a tu correo electrónico indicando el programa al que postulaste. Si quieres revisar el estado de tu postulación, ve al menú lateral izquierdo sección Posgrado y escoge Mis postulaciones. Se te desplegará una ventana en la que podrás ver las maestrías o especializaciones a las que hayas aplicado y su estado actual. Bien, fortalecemos capacidades, formamos líderes e impulsamos el progreso.